Vamos a revisar las condiciones del tiempo, ya nos decía Julio que ha amanecido lloviendo en diferentes lugares del país, sobre todo en el occidente, que es a donde ha incidido más la presencia de lluvias. Y claro, aquí está, mire, se alcanza a apreciar esta generación, esta concentración de lluvia en la parte occidental, justo por donde Julio Guevara se va desplazando el remanente de lo que nos dejaba ayer el paso de esta zona de presión que afectó y creó condiciones de lluvia. Mira justo, son en el departamento de Santa Ana, no nos ha mentido Julio, bien dijo que está lloviendo y el mapa tampoco lo hace, porque aquí tenemos la acumulación de lluvia, esto es de hace apenas unos minutos y por eso él nos cuenta que se desplazó y desde acá son Sonate, Santa Ana, Huachapán con lluvias en este momento, es lo que tenemos en el reporte, es lo que tenemos en el mapa y es lo que nos cuenta nuestro compañero Julio Guevara en su enlace en vivo. Pero bien, vamos a hacer otra vez ahora amplia la imagen para ver el panorama general en el océano Pacífico y en el océano Atlántico y procurar hacernos una idea de lo que nos espera este día en tema general en el territorio y en el océano y en el transcurso del fin de semana, si es posible hacerlo. Este es el remanente de Blanca, todavía sigue moviéndose por acá, no se ha querido ir, se quedó estacionaria y ha generado esta inestabilidad que se comenzó a desplazar hacia el oeste, como usted alcanza a ver. Si nos va a afectar o no a nosotros, probablemente no tanto esto, sino la elevación de la zona de convergencia que viene a consecuencia de esto. Por la actividad que tenemos ya aquí, fíjese usted en la costa pacífica de Panamá, aquí en el Pacífico ya muy interno después a donde pasó Blanca, seguimos sin observar en el océano Atlántico, nos podemos jalar para acá la posibilidad de formaciones ciclónicas con potencial considerable, no tenemos y claro, hasta ahí queremos ver, porque ya lo demás es irnos muy lejos y es acá donde suelen formarse los ciclones, los tornados, todavía no, aunque ya estamos en temporada, vea que ya tuvimos en el Pacífico a Blanca, que es la segunda tormenta tropical de este año 2021. Por lo tanto, las condiciones, debido a esto, parece que van a mantenerse de cara al fin de semana, probablemente cambien el lunes, vamos a ver, no, nos mantiene la probabilidad de lluvia fija, fija entonces para hoy viernes, sábado, domingo, lunes, tómelo en consideración sobre todo y aquí sí es bien difícil predecir la hora, pero al final de la tarde, cuando las tenemos incluso al mediodía o temprano en la tarde, las temperaturas se mantienen entre 28 y 30, 20 la mínima, con una condición digamos calurosa por la tarde, pero luego refresca bastante e incluso podríamos tener también vientos este día. Bueno, vamos a quedar con esto y nos vamos a ir a una pausa, le invitamos y le hacemos la recomendación de siempre, no olvidar el paraguas, la capa, la sombría, todo en esta temporada y le pedimos que nos acompañe a una pausa, regresamos con más en esta mañana de viernes en Noticiero Hechos.